El analista político Roger Guevara Mena calificó de lenta la presión internacional para nuestro país. Además describe cuál es el procedimiento a seguir posterior a la presentación del informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. La diplomacia no es muy rápida, pero sí lo que avanza no lo retrocede. Por lo tanto, estamos hablando de que después del informe presentado en el Consejo, en la reunión de representantes permanentes, se tiene que enviar a la Asamblea General, que es la reunión de cancilleres. Y en la reunión de cancilleres se va a abordar, entre otras cosas, no solamente el nuevo Secretario General de la OEA, sino también el caso Nicaragua y otro. Pero en el caso Nicaragua se va a definir si las causales expuestas, después del respaldo que tiene ese informe, en las organizaciones internacionales de derechos humanos, hace que la expulsión sea necesaria en base a la valoración de cada uno de los estados miembros. Y son los estados miembros los que van a decidir la expulsión del gobierno de Nicaragua o no. Es decir, en base a los criterios de respeto a derechos humanos, de gobernabilidad, y aspectos recientes que se refieren a lo que se podría llamar injerencia, que está bien señalada en los informes y en la prensa internacional. A pesar de que no existe voluntad política por parte del gobierno para retomar el diálogo nacional, es necesario para evitar la vía armada, dijo el analista político. Yo creo que debería haber un planteamiento serio. Es decir, cerrarse el diálogo es cerrarse a la democracia, e insistir en que los muertos son culpables de morirse, como se ha venido diciendo. Y por lo tanto creo que si nosotros nos cerramos a un diálogo, solo nos queda la vía armada. Y yo me pregunto hasta qué punto todos queremos la vía armada. Vamos a llegar a la vía armada hasta que no haya otra opción. Y por supuesto no queremos llegar a esa opción. Yo creo que la voluntad política en este momento no se ve, pero sin embargo la violencia creciente puede hacer que la voluntad política entienda que una vez generalizada no la va a poder detener. Para Noticias 12, Castalia Zapata.